Dice que uno cuando come estas alas ya sale bendito La receta es de José Antonio Sánchez Hello señor Flaco Sánchez, yo pensé que ya engordó con los blancos No, 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 igual de Flaco Meo panzón nomás, que es la productora Vamos a ver claro Ella tiene su clásica también Todas están con papeles, por si acaso, todas Toda la people trabaja con you Ah mira, tiene un e-walk Ah quieto El terror también es una nómina, ¿no? Para que hay personas que no pagan Entonces le soltamos los perros Aquí cocinan audio y video Este es el equipo creativo que trabaja tanto en diseño gráfico Como también en audiovisual ¿Cómo le va? Hola, muy bien 41 tatuajes, cuéntalo ¿En serio? ¿Tiene la debilidad? ¿Se conoce todos los 41? No, el marido no me da permiso ¿Desde qué edad era comunicador usted? 24, 25 años Uno de los lugares de mayor afluencia turística es justamente este malecón La isla Santa y se encontraba mucho más cerca de la ciudad de Guayaquil Es uno de los lugares más visitados cuando uno llega a Hollywood En su extensa carrera, el flaco Sánchez se ha paseado por todo el mundo Siempre enfocado en ayudar a las personas y al medio ambiente Yo creo que la dinámica que tiene la televisión es muy bonita porque te permite conocer mucha gente Te permite viajar Yo creo que los periodistas de alguna forma ponen en riesgo su vida cada vez que sale en una cobertura A veces estabas en medio, piedras, balas, piedras, balas Bueno, bueno, usted se libraba porque era muy flaco, no le daba ni la sombra Conía de perfil y no pasaba nada Junto a su gran equipo Es el duro de los ETL y las activaciones Barra, lo que quiera estoy ahí seguro ¿Así usted sale del pastel? Cuando me conviene Llegué al Ecuador en 1989, en junio Con los tres años en el Ecuador ¿Qué mitad es ecuatoriano y qué mitad perrano? Este, es publicable esto Y ahora se puso a cocinar Yo creo que en la vida hay que diversificar un poquito Así que nos juntamos con un grupo de amigos que nos gusta la cocina Y decidimos poner un local que se llama Alitas Benditas Si tú el día de hoy te comes la más picante, te construyo, no sabes Una estatua en cualquier lugar Ok, vamos a probar entonces esto ¡Nos vamos a las Alitas Benditas! ¡Hola! ¿Cómo está mi amigo? ¿Por qué son benditas estas alas? Las tienes que probar, luego de eso vas a creer que estás en el cielo ¡Mire Carlito! Dije, él es el personaje ¡Hola Carlito! ¿Cuántas ha alcanzado a comer usted? No, el reto son nueve Alitas en diez minutos ¡Una por minuto! ¿Usted es el duro de las alas? ¡Ah, ya más o menos alas de gallo! De pollo ¿Cómo sabe cuál es una buena ala? Por el tamaño ¿Cómo le gusta? ¿Grande o pequeño? Mediana ¡Mediana! Las alas digo, ¿no? Claro, las alas Las alas que nosotros vendemos aquí tienen un tamaño especial Porque si es muy grande no alcanzan a tener un sabor total Tiene un poco de paprika, pimienta, sal de cebolla, sal de ajo Un montón de ingredientes secretos De ahí lo que hacemos es cogemos ¡Y se fue! Esa paprika de esas sazones ¡Ah, ya sí! Cachullati parece Nosotros tenemos un proveedor artesanal en Nayón ¿Ya? Que nos hace los platos ¡Marro! Sí, para contribuir un poco también con otros emprendedores, digamos, locales Acá tienes estas papotes, men Ya son orgánicas también Las alas que ya sí tienen el 90% de la papa útil Con la sazón del flaco Eh, paprika, sal Para aderezar un poco la papa Y puedes escoger el sabor que quieras en ese instante Y ahí están ya listos para el cliente ¿Esta es la Honey Monster? ¿Eh? ¿No picosa? No picosa ¡No encuentras el hueso! ¡Wow! También tienen chinas Quieren un poquito de soya Un poquito de ajonjolí Es como si te comieras un chifa, pero en grasa ¡Y picante! Esa es la mesa Esa es la mesa ¡Miti, miti! ¿Y qué le pones para que sea más picoso? Pimienta negra, un poquito de pimienta roja Ya cuando se hace diablo, nada le cura Aquí empiezan ya los niveles de picante Si te pides la Buffalo Hot, esa es la que hace pedir, perdón Esto lo tenemos guardado en el último círculo del infierno y sacamos ¡Uy, no, añejado! ¡Oh! ¡A ver, ya! ¡Espera, ya la grimeó los ojos! Hacemos la ruleta, lo que hacemos No, preparamos cuatro ¡La ruleta rusa! Entonces uno se come cada una Que le toca, le toca ¡Me inscribo! ¡Jalo, no me toques! ¡Digue sacasé! ¡Pero antes, la prueba! ¿No le da miedo? No, soy mexicano Esto se siente más en la garganta ya ¡Ay, ay, ay! ¿Sus alas cómo están? ¡Ay, ay, saludables! ¿Ya vino confesando los pecados usted? Yo ya Porque tiene que ir para probar las alas benditas, ¿no? Y yo sí, angelito ¡Ay, ay, ay! ¡Ocho sabores para competir! Honey mustard, beer barbecue, golden barbecue Es una barbecue de mango que hacemos que es espectacular ¡Son delicios! ¡Quiero comer este! ¡Esa es más rigida! ¡Ok! Alita sin hueso ¡Oh ya! Esa es para los que no les gusta chupar el hueso A mí sí me gusta meterle mano a la presa Sí, ya, ya Empujas abajo Ajá, hasta que le cojas este huesito del medio Y ahora con toda la carne suelta Igual, igual ¡Oh! ¡What! ¡En una sola mordida! ¡Desnudo el hueso! ¡De un solo jalón! Deja de ver su brazo ¡Ya, es igualito! ¡Esta es la teriyaki china! Y se mueve, y se mueve, y se mueve ¡Chililín! Vamos a ver quién come cuatro alitas más rápido Esa es la primera prueba Y la segunda Vamos a hacer la alita rusa Seis alitas Y una con la picante más fuerte ¡Ay no! Que le toca, le toca Ok, Angie ¿Por qué decidió participar en esta contienda? Por mi propia voluntad Yo solita decidí Voy a ganar yo ¡Ah sí! A mí me voy a ganar a los tres experiencias Pero antes La técnica del tractor ¡Wow! Como tractor ¡El secreto! ¡Darle la vuelta al hueso! ¡Wow! ¿Pueden poner una moticona mientras uno está comiendo? ¡El chef bendice las alas! ¡En sus marcas listos! José Antonio por la número 4 ¡Recta final! ¡Acabar! ¡Acabar! Mucha carne se puede ver aquí Aquí hay una carne entera Menos carne Mucha menos carne La ganadora ¡Campeón! ¡La ganadora! Como a ruleta rusa Pero con alitas ¡Esta era la prueba más temeraria! Tengo mucho miedo ¡Con las más picosas! A mí me gustan grandotas Para que me peguen ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Esto era demasiado, man! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Es lo más picante de la life! ¡Estoy llorando de emoción de tenerlos aquí! ¡Gracias por venir! ¡Lágrimas de sabor! ¡Camarógrafo un poquito! ¡No, camarógrafo! ¡Y el buche bravo de Beto! ¡También sufrió! ¡Tú perdiste mal, no! ¡Tú le debes al restaurante! ¡Con eso se me quitó el picor! ¡Las alitas son delicios! ¡Cucha! ¡Tú錢! ¡Gracias!